Este sábado a las 10 de la noche Un proyecto brinda asesoría legal y media en conflictos comunitarios Tremadas de plinderos, temas de deuda Escuelas y celulares ¿Cómo impedir peleas de estudiantes y evitar que se vuelvan virales? ¿Qué están haciendo los hijos de ellos con la tecnología? ¿Los pilotos de carreras? ¿Cómo entrenan? ¿Dónde compiten? ¿Y quiénes se destacan? Esto es algo sumamente chulo Un aspirante a militar quedó endemoniado, pero una misionera lucha por liberarlo Amar la presencia del Espíritu Santo en este lugar Y Miches, playa agredida La construcción de una calle privada arrabaliza el balneario Y nosotros no tenemos autoridad aquí ninguna que nos dé la mano Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Qué bueno que nos acompañan en esta nueva entrega de Zona 5 Gracias por la sintonía Particularmente en este sábado En el cual estamos en vísperas del Día de las Madres en la República Dominicana Desde aquí, un abrazo muy fuerte y una cálida felicitación Para esas mujeres tan especiales en nuestras vidas Contando por supuesto con que ese amor, ese cariño se manifieste todo el año Pero que mañana domingo, Día de las Madres aquí en el país Sea una ocasión especial para celebrar su grandeza, su abnegación y su dedicación a sus hijos A ellas, las Madres Dominicanas, les dedicamos esta entrega del día de hoy Gracias a todos por acompañarnos Soy Laura Castellanos, bienvenidos a Zona 5 Vamos a empezar hoy con una historia que genera preocupación desde el punto de vista medioambiental Y que tiene en su sobra a los habitantes de Miches, en la provincia del Ceibo Se trata de la arrabalización y contaminación del balneario Que los habitantes de esta zona aprovechan de forma activa, playa arriba Y allí lamentablemente las condiciones son deplorables Ángel Jiménez se trasladó hasta allá y nos cuenta más de cuál es la situación En completo estado de abandono y arrabalización se encuentra la playa arriba de Miches Unicada en la parte este del país, específicamente en la provincia del Ceibo Los municipios de esa demarcación territorial denuncian la comisión de un crimen medioambiental Contra ese recurso natural Juzgan como inapropiada la construcción de una calle Que busca dar acceso a unos terrenos privados Porque entienden afecta a la zona montañosa del lugar donde nacen varios ríos Provocando que todo tipo de escombros y desperdicios sean arrastrados por sus aguas hacia la costa Es un problema que está afectando realmente a la comunidad de Miches Porque mucha gente viene a esa playa y son recursos que vienen y se quedan aquí William Howell, presidente de la Asociación de Pescadores de Miches Dice que debido a esa situación a los pescadores les está yendo extremadamente mal Cuando el río baja y trae todo ese lodo, ensucia toda la playa Toda la playa, completamente sucia Entonces nadie quiere bañarse en una playa sucia Así lo confirman sus compañeros Rafael y Cristino Quienes se levantan muy temprano con el anhelo de ir a ganarse el sustento de ellos y su familia con el oficio de la pesca Pero la gran cantidad de lodo, sedimento y otros materiales que están siendo arrastrados hasta la orilla de la playa Les impiden salpar en sus embarcaciones El río que tiene esa habitación así, cuando acaba que baja hondo Eso es lo que tiene, que llena esto de basura ¿No me entiendes? Y esa pasa, esa lida ahí, que está incómoda, está cerrada porque no podemos pasar Porque el material que trae el río tiene el problema de que tapa la boca esa lada salida Ahora mismo yo quiero irme a mi APK, mire ahí, mi embarcación lista ahí, sabe, de todo Pero no puedo irme porque tengo que esperar ahora que la marea llene Eso viene sucediendo después que empezaron a hacer las carreteras ahí arriba que rompieron toda esa loma Otros hablan de la gran contaminación que se evidencia en el lugar Debido al color amarillento y sucio que muestran las aguas del río Yeguada Uno de los principales afluentes que desembocan en la playa de Miches Un panorama completamente desbastado es lo que se puede observar aquí en la playa de Miches Donde antes existía un magnífico esplendor, hoy solamente quedan escombros Cientos de especies marinas muertas, la destrucción o arrabalización de los lugares de recreación públicos Y la mirada indiferente de las autoridades de la zona Integran el panorama en torno a la playa Lo que ha generado descontento y mantiene irritados a los pobladores de Miches Están acabando con la naturaleza La cantidad de lodo que baja desde esa montaña y se deposita en la playa Está matando los arrecifes de coral Esteban Reyes es un activista social de Miches Dice que esa calle se está construyendo de manera ilegal Y acusa al alcalde del municipio, Federico Bencosme De permitir o ser cómplice del señor Ángel García Berroa A quien señalan como el propietario de los terrenos Y su puesto responsable del daño ambiental No se hizo un estudio de suelo No se hizo un plan de mitigación Los permisos que se dieron ahí Fue de manera dudosa Y el encargado de medio ambiente de aquí de Miches Le dio una comunicación al síndico En donde le especificaba sobre el daño que hicieron Y el síndico, el señor Federico Bencosme Se negó a firmar ese documento Reyes pone de manifiesto las constantes dificultades Por las que ahora están atravesando todos los pobladores El flujo de visitantes que venían para la playa No llegó como en otros años Y fue por culpa del lodo que baja desde el río Cuando llueve todo lo que sale por los grifos es puro lodo La gente aquí no puede consumir el agua de los grifos Regularmente tienen que comprar agua embotellada Sin embargo, el equipo de Zona 5 logró obtener reacciones Del Ministerio de Medio Ambiente en Santo Domingo Femm Antonio Montero, encargado del Departamento de Recursos Costeros y Marinos De esa institución Dice que desde la entidad a la que pertenece Se le da seguimiento y monitoreo a las 17 provincias costeras Con las que cuenta la República Dominicana Que son y seguirán siendo las fuertes lluvias ocurridas en los últimos meses Las causantes de toda esa problemática Eso siempre ha existido Cuando hay grandes periodos de lluvia Los saharastres que caen en la desembocadura Me han dicho en el estuario ahí Siempre se ha visto Pero cuando hay grandes temporales de lluvia La carretera no tiene que ver nada con eso Es una actividad natural A consecuencia de las grandes corridas que tiene el río Esos sedimentos se van acumulando en la desembocadura Y es una dinámica Una dinámica tanto del río como de la dinámica costera Que se registra en ese punto Pero su explicación parece no satisfacer las inquietudes y sentimientos de desesperación Que muestran los moradores de Miches Llega un momento que cuando las autoridades Ya no nos defienden al pueblo Que es lo que está pasando en el país entero Entonces nosotros como pueblo Salemos a defender nuestro pueblo Y nosotros no tenemos autoridad aquí Ninguna que nos dé la mano La situación de los pescadores Miches Yo creo que están pasando más hambre que lo que se están ganando Y a pesar de varios intentos para contactar u obtener alguna respuesta del señor Ángel García Supuesto responsable del crimen ambiental en la playa de Miches Fue imposible lograr su reacción Se reitera la disponibilidad de este espacio Para que dé su respuesta a la denuncia hecha por los moradores de ese municipio Donde evidentemente ocurre un grave problema Que está afectando además del medio ambiente A todo un pueblo lleno de deseos y esperanza de salir hacia adelante Ahí está la denuncia de estos municipios Qué pena que un recurso natural como este Que solía tener todas las características de belleza De las playas del este de nuestro país Se encuentre en esta condición Y ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente A través de esta denuncia Pueda tomar medidas y actuar lo antes posible Para evitar que el deterioro continúe De esta forma señores Nos vamos a una primera pausa No toquen su control porque al regreso Un proyecto brinda asesoría legal E intervienen conflictos comunitarios Y los pilotos de carreras Cómo entrenan, dónde compiten y quiénes se destacan Véalo en breve en Zona 5 Estamos de regreso Regreso con Zona 5 Gracias por seguir en sintonía Son comunes los conflictos entre vecinos Incluso entre familiares en las barriadas de nuestro país Por eso las casas comunitarias de justicia Ofrecen una iniciativa interesante Que ayuda a mediar en muchas de estas situaciones Sin costo para los involucrados Nuestra compañera Fiordaliza Blanco nos cuenta más En diversas ocasiones Nora Montero Jiménez y Edi Cuello de Jesús Se vieron enfrentados por la propiedad de un inmueble Una casa que compré con mi expareja Al separarnos tuvimos que Al ser de los dos tuvimos que tratar de solucionar el problema Por dividirnos Narran que tras la incesante búsqueda de solución A su inconveniente Llegaron a un acuerdo He sido muy bien atendida Han solucionado mi problema De hecho ya está todo solucionado Que antes de llegar aquí Nos tratábamos mal Pero hoy en día Cuando llegué aquí Ya ella y yo somos muy amigos Porque nos hicieron comprender Que aunque nosotros fuimos pareja Y ya no lo somos No tenemos que estar en guerra Sino en paz Reina Soto También tuvo diferencias Que le llevaron a requerir ayuda De la justicia Porque tuve una situación con mi hermano Entonces traté de remediarlo Él y yo no pude Entonces cuando fui a la fiscalía Me refirieron acá En un breve lapso de tiempo Asegura que su caso llegó a un feliz término Llegamos, no estábamos de acuerdo Y luego Nos hicieron entrar en razón Y llegamos a un acuerdo Amigas Ellos, al igual que miles de personas Han recibido la ayuda del proyecto Casas Comunitarias de Justicia La casa hace un esfuerzo especial Por prevenir Y por brindar en los métodos alternos Sobre todo la mediación La conciliación Y otras acciones Para despertar Que la gente puede escucharse Para responder a esta realidad Que estamos viviendo Son espacios Para que las personas Busquen orientación legal Mediación Conciliación Acerca de sus conflictos Los conflictos que se le presentan En el día a día Dígase que son métodos alternativos De resolución de conflictos En búsqueda de Que las personas Se acerquen más a la justicia Especialmente A sectores vulnerables De la sociedad Este modelo De prestación de servicios Para la prevención De la violencia Y el delito Trabaja de forma gratuita Para familias Y comunidades Dentro de estas unidades Se debaten Se traen Varios temas Por ejemplo Tremadas De clinderos Temas de deuda Problemas en áreas comunes Todos los problemas En términos de convivencia Familiar Por ejemplo Son temas comunitarios Que principalmente No tienen un espacio En las fiscalías ordinarias Pero además Hay instituciones En la sociedad civil Que se integran Y hacen una labor Importante Como el PACAN Que trabaja Toda la parte De poder atender Las necesidades Que tienen mujeres Violentadas Las casas de justicia Fundamentadas En el respeto De los derechos humanos Viabilizan el diálogo Creando un clima De entendimiento Y empatía Entre las partes Enfrentadas El papel de nosotros Facilitador De la comunicación Entre las partes Pero nuestra función Más que ello Con todas las bondades Que tiene este sistema De resolución alternativa Pues cumplimos Con un rol Tutelador De los derechos Fundamentales De las personas Para tener prevención Hay que contar Con un cambio De actitud De las mismas personas Que se ven involucradas De los conflictos Y ese cambio Es importante Y es urgente Porque la actitud De violencia Y de agresividad En el ciudadano común Crece constantemente Las personas Que el ciudadano Común De las comunidades Entienda Que hablando Se pueden entender Eso es sumamente importante Este programa Implementado En el año 2006 Cuenta con ocho casas Ubicadas En la ciénaga Del distrito nacional Y las caobas En Santo Domingo Oeste Así como en Cienfuegos Y la joya de Santiago Villa Rosa En la Vega En San Francisco De Macorís Provincia Duarte Moca de Espaillat Y Maho En Mar Verde La agencia De los Estados Unidos Para el desarrollo Internacional USAID A través del proyecto Para el fortalecimiento De la justicia Trabaja junto A Participación Ciudadana Y otros organismos Del país Un activo Fundamental En el apoyo De este programa Ha sido La USAID Como agencia Internacional Ha puesto un empeño Importante Lleva acompañándonos Diez años Y gracias a esa Colaboración Gracias a ese Reconocimiento Que nos da esta institución Hemos podido Mantenerlo Durante estos Diez años Trabajando Con un financiamiento Que permite Impulsar el programa Pero que necesita Que las partes Nacionales Se interesen Tenemos al Ministerio Público Que designa A los fiscales En la unidad De fiscalía En la unidad De conciliación Como mejor se conoce La Suprema Corte De Justicia El Poder Judicial En general Pero la Suprema Corte De Justicia Designa A los mediadores Que vienen Desde el centro De mediación Familiar En sus diez años De gestión Las casas De justicia Con sus dos ejes Fundamentales La articulación Comunitaria Y la educación Ciudadana Suelen brindar Soluciones En breve tiempo Para la mayoría De los casos De los casos Que hemos atendido El 61% Ha sido resuelto Por la misma gente Y estamos hablando Que en diez años Estamos sobre Los 370 mil Personas atendidas Ese impacto Que hemos tenido Viene del testimonio De la misma gente Que te dice Yo tenía tal o cual Problema Y yo no sabía Cómo solucionarlo Yo no tenía Quizás la información Que eso para nosotros Pesa mucho En términos De acceso a justicia Ella lleva un aprendizaje Para poder Mediar sus propios Conflictos Más adelante Poderlos Poder tener Métodos Para solucionarlos Sus testimonios Evidencian El cambio El impacto positivo Generado por el trabajo De las casas de justicia Y me siento muy agradecida Con el trato Que me han dado Les soltaría A cualquier persona Que tenga problemas Cualquier pareja Que si tienen problemas Pueden venir aquí Porque aquí Si se les busca La solución A las cosas Me sentí bien Muy bien Me sentí Son personas Realmente capacitadas Para este tipo de Para muchos Estos tipos De situaciones Esta labor Tan necesaria Es realizada De lunes a viernes Y cobra importancia Al escuchar Los testimonios De familias Y vecinos Que han encontrado Soluciones A sus conflictos Sin salir De la comunidad Donde residen Y sin entrar En mayores gastos Los maestros Que en enero pasado Denunciaron La estafa millonaria En la cual Perdieron sus ahorros De muchos años En la cooperativa Nacional De servicios múltiples A los maestros Se quejan Por la demora En la revisión Del archivo De ese caso Los maestros Franklin Torres Esmeralda Moreta Fátima de Jesús Entre otros Fueron los educadores Que junto a sus abogados Aseguran haber perdido Sumas millonarias Por la estafa De un prestamista A quien identifican Como Mayra Caravallo Y supuestos socios En la cooperativa Dijeron que el aplazamiento De la revisión De su caso Se debió A las ausencias De la fiscal Laura Celeste Suriel Quien archivó El expediente Acusatorio Y de Miguel Bautista Caminero Supuesto testaferro De lo que ellos Llaman Una red de estafadores El conocimiento De la audiencia Se fijó nuevamente Para el próximo 16 de junio En el Palacio De Justicia De Santo Domingo Y los profesores Afectados Anunciaron Que iniciarán Protestas Frente a la Procuraduría General de la República Demandando justicia Y de esta forma Pausamos nuevamente Al regresar En Zona 5 Un aspirante a militar Quedó endemoniado Por una misionera Lucha por liberarlo Y los pilotos De carrera Cómo entrenan Dónde compiten Y quienes se destacan Les contamos Más adelante En Zona 5 Estamos de regreso Con Zona 5 Un poblado de Honduras Quedó conmocionado Quedó conmocionado Por la situación De un joven Aspirante a militar Que justo previo Antes de iniciar Sus entrenamientos Quedó supuestamente Poseído Por un espíritu maligno Una misionera cristiana Aparentemente Intervino en el tema Logrando devolver La calma A la víctima Lo vemos a continuación En nuestra Zona Internacional Con mucha ilusión Y entusiasmo Arnold se enroló En el ejército hondureño Sin embargo En este centro De entrenamiento Inició algo Fuera de este mundo Al regresar a casa Del Arnold Que se fue ilusionado Ya no quedaba nada Emitiendo gritos Sonido de animales Gemidos Y afirmando Que un ser Lo había poseído Y que desde su interior Le ordenaba Que matara a su familia Este joven Puso a toda la comunidad Con los pelos de poca Y dice que mira Un muñequito Así chiquitito Así chiquito Y que ese muñequito Le dice Que haga todo Lo que es Ese es el demonio Que él mira Sorprendida Con la inexplicable Desgracia de su hijo Argentina afirma Que el joven Le comentó Que desde que estaba En el ejército Escuchaba Sentía Y veía Cosas sobrenaturales Especialmente En la zona Donde estuvo asignado Pero nadie Creyó en sus palabras Y entonces yo le decía Coméntate a Dios Hijo Que nada Te va a pasar Sí Pero yo siento miedo Oigo Escucho pasos Que vienen Para mí Y yo Al hombro Con el foco Y no hay nada Me preparo Con el fusil Para ver si es alguien Yo le voy a disparar Pero no hay nadie Lo que yo siento Es que a lo frío Que me entra en el cuerpo Me decía él Por el miedo A ser atacados Por algo Esa familia Lo mantuvo amarrado A un poste O aún así ¿Qué más? Hablo ¿Qué más? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice caras? ¿Qué te dice? Ahora lo que él tiene Dice Lo que él siente Es algo Es como un demonio Que él tiene metido Y que él le obliga Que a mí me siga Pero lo que quiere Es matarme Después de varios meses De tormento La noticia del joven Se conoció A través de los varios Canales locales Fue entonces Cuando Francisca Apareció En la vida De esta familia Lo primero Que yo hice Fue clamar La presencia Del Espíritu Santo En este lugar Para que la obra De Dios A través de su Espíritu Santo No tuviera ninguna interrupción Francisca afirma Que posee El don De sacar espíritus Malignos En una persona Y para ayudar A liberar a Alon De la legión De demonios Que lo poseía Tuvo que ayunar Siete días Y llenarse Del poder de Dios Nosotros A los demonios Que habían en él En cierto momento Les preguntamos Que nos dijeran El nombre Uno hubo Hubo un demonio Que nos dijo Que se llamaba Pollo Y el otro Dijo que se llamaba Mercante Ya sin los demonios En su interior Sentado Y relajado Arnold cuenta Su infernal experiencia Lo que yo siento Que el hostigamiento Que me dieron A mí Allí en el lugar Que le dicen En el CAME Ahí empezó El espíritu Del diablo A empezar A como Queriendome Usar Y es que Meses atrás Surgió la noticia De que Unos 18 jóvenes Estarían Endemoniados Porque los Aspirantes Militares A este centro Tienen como Costumbre Jugar a la guija Y a otros Ritos satánicos Una vez que se realizó La liberación Francisca se llevó Durante un tiempo A Arnold A su casa Y contra todo Pronóstico El joven Fue rescatado De garras Que pretendían Arrastrarlo Al infierno ¿Qué sentiste Que salió De tu interior? Sentí que salió Un monstruo De esta forma Señores Vamos a pausar Nuevamente Cuando regresemos Aquí en Zona 5 Pilotos de carreras ¿Cómo entrenan? ¿Dónde compiten? ¿Quiénes se destacan? Y escuelas Y celulares ¿Cómo impedir Peleas de estudiantes Y evitar que se vuelvan virales? Mantenga la sintonía En Zona 5 De regreso con Zona 5 Gracias por seguir en Sintonía El automovilismo Es una disciplina Que sigue tomando fuerza En la República Dominicana Aquellos que la practican Lo hacen con gran pasión Esfuerzo E inversión económica Y los que lo siguen Disfrutan en grande Las distintas competiciones Que se realizan En nuestro país De hecho Incluso estamos logrando Trascender internacionalmente Con algunas participaciones Fuera del país Rafaelina Bisonó Nos cuenta más De cómo sigue avanzando Esta disciplina En la República Dominicana En República Dominicana El mundo de las carreras De automovilismo Tiene ya una larga historia Pilotos como Luis Méndez Tony Canahuate Adriano Abreu Entre otros En los años 70's 80's Y 90's Con sus grandes hazañas Tanto a nivel nacional Como internacional Pusieron a vibrar A los miles de fanáticos De la velocidad Y amantes de la adrenalina En su máxima expresión Dándole popularidad A este deporte En el país Yo comencé a correr En los años 66 Estuve 35 años activos No se crea mucho En el automovilismo Porque no se había desarrollado En ese tiempo Era mucho más difícil En ese sentido Era mucho más difícil La adquisición De los repuestos Para tener contacto Con Japón Era por señales de humo Que yo tenía que pedir Una pieza por telegrafía Y a veces contestaban A los dos meses Ahora no Ahora tú tienes La pieza al instante Hasta la ves En el internet Casi la puedes usar Ahí en el internet Te dan el precio Y todo Adriano Abreu Es considerado Uno de los pilotos Más rápidos Que ha nacido En esta patria Oriundo de Santiago De los Caballeros Y apodado como el Oso Logró destacarse En el automovilismo De Centroamérica Y el Caribe Y es que a pesar De que hace unos años Dejó de competir Actualmente su hijo Conocido como Adrianito O Adriano Junior Es quien ha continuado Su trayectoria Igual de exitosa Que su padre Para mí no tiene precio Principalmente El legado histórico De mi nombre Y del nombre De mi papá Para la República Dominicana O sea Yo lo hago con amor Con entrega Tanto por lo que Él hizo Por el país Y por el deporte Por lo que me gusta Hacerlo O sea Me gusta correr Para ganar Para soy perfeccionista Hasta lo último A veces Él se queja Que él dice Que soy más perfeccionista De la cuenta Yo me siento feliz Me siento orgulloso De que mi hijo Haya seguido Mis pasos A pesar de que Yo no quería eso Porque El automovilismo Es de mucho sacrificio De mucha inversión De dinero Y de tiempo Y como yo sabía Los trabajitos que pasé Yo no quería Que él lo pasara Adriano Abreu Hijo Es actualmente El campeón En la categoría Racing Sedán Y ha acumulado Una serie de hazañas Tanto dentro Como fuera De República Dominicana El año pasado Tuvimos la oportunidad De regresar Y regresar Ganando prácticamente Todos los eventos Y coronando Los campeones nacionales Algo que me llena De mucho orgullo Y que pudimos Ser reconocidos Por la FIA La Federación Internacional De Automovilismo En México Como piloto del año De República Dominicana Porque logramos La mayor cantidad de puntos De todos los pilotos De toda la categoría O sea que Ha sido una trayectoria De mucho trabajo Yo fui campeón De la categoría Piston Port Luego fui Subcampeón De la categoría Fórmula Super A Y recuerdo Principalmente Un evento En Aruba Que era el centroamericano Donde estábamos primero Delante de los mejores pilotos Del área Incluso había un campeón Del mundo Y nos daba a entender El talento Que se tenía En República Dominicana Y de que Cuando queremos Hacer las cosas Podemos Y es que sigue creciendo Cada vez más La pasión de correr Entre los jóvenes Quienes deciden Sumergirse En el apasionante Mundo del automovilismo Según afirma Erich Gibre El automovilista Nace Tú naces con ese don Eso es un don Que difícilmente Tú pudieras aprender Yo te pudiera Yo te pudiera decir Que la mayoría De los pilotos Aquí Que han ganado Campeonato Nunca han tenido Quizá Esa gran escuela Detrás de ellos Simplemente Dinero Y desde el primer día Ya tú te das cuenta Ya de las habilidades Que tienes Yo podría decirte Que tú no la vives En otro sitio En otro No hay otro lugar Que tú puedas gozar Y sentir esa adrenalina Tan fuerte Como aquí Pero cada cabeza Un mundo Yo por mi parte Esto yo me lo gozo Para mí no es un trabajo Yo vivo de esto O sea que Para mí esto es lo mejor Del mundo Y me lo gozo A plenitud Givre Luego de participar Y ganar Importantes certámenes Hoy se dedica A la fabricación Y mantenimiento De carros Además Es mentor De nuevos aspirantes A pilotos Pero en su larga trayectoria Asegura que no todo Ha sido color de rosa Pues esta carrera También tiene sus riesgos He tenido accidentes Bien fuerte Y feo Aquí en el autódromo Pero eso Los carros de carrera Siempre son muy Muy seguros Tú llevas ya Lo que es el roll cage Todos los tubos Y es un material cromólico Bastante fuerte Los cinturones Son de 5 puntos El casco de protección Es súper liviano Y a la vez Súper fuerte O sea que Es muy difícil Que aquí Un piloto X Pueda tener algún problema De algún accidente Que pueda ocasionarle Alguna lesión mayor Precisamente aquí En este autódromo De las Américas Se han escenificado Los más importantes Eventos automovilísticos Del país Donde por supuesto La velocidad La adrenalina Los carros de carreras Y los pilotos profesionales Son los grandes Y los grandes protagonistas Todo Mira como yo te conté O sea yo empecé En el 2003 Mi primer año Y fui campeón Yo tengo desde el 2010 Corriendo esta categoría Y fue la primera vez La gané en el 2016 O sea yo tenía 6 años Compitiendo aquí Y nunca había podido lograr Lo que era Ni siquiera un subcampeonato O sea de verdad Es algo totalmente difícil Y es que a pesar De la cuantiosa inversión Que implica ser exitoso En este deporte Los imprevistos También le ocurren Hasta el más experimentado En un evento Yo gané la primera Y cuando iba a salir A la segunda El carro se me quedó O sea uniformado Camino para salir De los pozos A competir No entendía que pasaba O sea tiro por la radio Le digo a mi equipo El carro no coge los cambios No entiendo Porque no me da Un problema de cloche Le ponía primera 12 centavos de dólar Por lo cual El carro no me dejó salir Se me partió un clip De una punta de eje O sea tú dices Guau O sea Yo gateé una semana Invertí miles de dólares Mi familia Mi mecánico O sea yo Y el carro no quiso Que yo saliera Y siempre Faltando dos o tres vueltas Se rompía el motor Y llegó un punto Que era un nivel De frustración tal Que la última carrera Ya la tenía en la mano Habíamos dominado Las clasificaciones Ganado el primer hit Y faltando Dos vueltas Una carrera lloviendo Cayó Yo sentía algo Una vibración Y comencé a girar Menos, menos, menos Y se rompió una válvula Y en el momento Que se rompió la válvula Así mismo salieron las lágrimas O sea Un momento De frustración La familia sufre mucho Los hijos Porque hay mucha presión Para preparar Un auto de naturaleza Y tratar de ir A ganarle a los demás Porque los demás También quieren ganar Entonces tú tienes Que demostrarle Que tú eres el mejor Y para ser el mejor Hay que ser el primero El que llega de segundo Es el primero en perder A pesar de los contratiempos Y gastos incalculables Nada los detiene Continúan firmes En lo que aman Y disfrutan Pero entienden Que desde el Estado Debe dárseles Un mayor apoyo Para seguir promoviendo Y hacer sostenible El automovilismo dominicano Ojalá Y el secretario de Deportes Si estuviera escuchando En la entrevista Que nos diera una mano Con eso Y ver cómo podemos lograr Un espacio de incentivo Una ley tipo Una ley de cine Algo así Así incentivar A que las correderas En la carrera callejera Esa corredera en la calle Que tantos muertos Ocasionan Diario Diario Aquí se mueren Muchísimas personas Por no tener Que quizás quisieran Estar aquí en el autódromo Pero no tienen la posibilidad De venir aquí Y quemar esa adrenalina Creo que hay la oportunidad En el gobierno que tenemos De aplicarle un descuento A esas casas comerciales Que presentan un equipo De competencia Donde sacamos Los muchachos De las calles Para que no se nos maten Si hay un autódromo En el Cibao O un autódromo En Punta Cana Que tiene toda la La estructura hotelera Para traer eventos internacionales O un cartódromo En otro lugar Te permite desarrollar El deporte Pero si no hay play No podemos jugar pelota Y si no hay cancha De baloncesto No hay torneo De Abazaca Ni de Abadina Entonces De eso se trata Yo creo que hay mucho por hacer Y así esperan Estos pilotos De renombre Que se continúa Avanzando En el automovilismo nacional Para que siga Creciendo Y desarrollándose Este interesante Y particular deporte Que ofrece sana diversión Para toda la familia Y así nos vamos A una última pausa Cuando regresemos En Zona 5 Escuelas y celulares Cómo impedir Peleas de estudiantes Y evitar Que se vuelvan virales Lo analizamos Al regreso En Zona 5 De vuelta con Zona 5 Ya listos para pasar A nuestra zona especial En las últimas semanas En República Dominicana Han dominado la atención Varios videos Que se han vuelto virales Y que muestran Peleas de estudiantes En centros de educación Media y básica De nuestro país Muchos abordan Con preocupación Que se registren Estos niveles de violencia En las aulas En las escuelas Y otros pues plantean También la preocupación De cómo se vuelven virales Estos videos Donde claramente Se nota Que no hay Ningún tipo de intervención Para interrumpir La pelea Ni de estudiantes Ni de maestros Nuestra compañera Olinda Payano Analiza el tema Y cuáles deben ser Las medidas Que se asuman Para evitar Que esto siga ocurriendo Golpes, insultos Y riñas Que alarman A los padres Es lo que se observa En los diversos videos Que circulan Y que vuelven virales En las redes sociales Estos hechos de violencia En centros educativos Son calificados Por los especialistas Como reflejo Del ambiente De violencia Que impera En la sociedad Dominicana En los últimos años La escuela La escuela está sufriendo Dos ataques importantes Una crisis social Del estado Y una crisis de la familia Y ambas cosas Repercuten sobre la escuela Todo lo que vemos En el contexto escolar Es un reflejo De lo que las personas Perciben Los chicos Están viendo Tanto en los medios Como en la familia Dentro de la comunidad De la sociedad Entre los recientes Acontecimientos Se observa Un alumno Golpear a su compañera De clases Y en otro Audiovisual Un maestro Y un menor Protagonizan Una contienda Así como Otros hechos De violencia Entre compañeros Obligan a plantearse Algunas interrogantes ¿Cuáles medidas Debe tomar un maestro Una vez Se inicie Una contienda? ¿Pueden los estudiantes Usar celulares En las aulas? ¿Es apropiado Que los menores Tengan perfiles En redes sociales Como Facebook Instagram Twitter Y Youtube? Es un tema conflictivo Porque la verdad Que hoy en día Cabe menos Posibilidad de contención Con el tema De los celulares Sabemos que ya Un adolescente Anda con su celular Como ya una necesidad Como si fueran Los adultos Ahora bien Dentro del contexto escolar Conlleva gran riesgo Precisamente Cuando vemos situaciones De violencia A través del celular Esto llega a las redes En cuestiones de segundos Fran Sabino Representante De la Asociación Dominicana De Profesores ADP Entiende No se deben prohibir Las distintas herramientas Tecnológicas En las escuelas Y colegios Porque eso entraría En contradicción Con el anunciado Proyecto De la República Digital Una de las promesas Principales De la campaña Del presidente Danilo Medina Entonces El celular Se convierte En una herramienta De trabajo Del estudiante Como fin De crear Un estudiante Crítico Autogestionario Dispuesto a avanzar Para crear El grado De competencia Ante la realidad Que vive el mundo Sin embargo Entienden La era digital Tiene sus ventajas Porque sus instrumentos Propician El desarrollo Y crecimiento Intelectual En los planteles Escolares Debe crearse Una metodología Para que el estudiante Use el aparato celular En el momento Oportuno En el momento De hacer Lo que se llama La práctica docente Y de esa manera Que nosotros Sepamos Como maestros Y llamamos Muy atención A los padres Concomitantemente Con los maestros Que deben saber Que están haciendo Los hijos De ellos Con la tecnología Además Una recomendación Siempre importante Es que los padres Vigilen Permanentemente Lo que sus hijos Cuelgan en las redes Sociales Los menores Los padres Tienen que involucrarse En esto O sea Si un niño Tiene ya Un Facebook Un WhatsApp El papá La mamá O la abuela Que muchas veces Viven con la abuela O la tutora Tiene que tener Control de él Y hay programas Que te permiten Saber Cuando el niño Entra Al Facebook O al celular Cuando sube algo De una vez Te reflejan El tuyo Entonces podemos Monitorearlo Asimismo Maestros Psicólogos Y policía escolar Deben estar Alerta Ante las señales Previas de violencia Y una vez Se presentan Los altercados Las medidas Tienen que ir Dirigidas A implementar El orden Y orientar A los menores Hay algunos casos Que son prevenibles Comienzan Algunas situaciones Algunas señales Que pueden ser Detectadas Por un Mecanismo Que existe En la escuela Que es el Departamento De orientación En psicología Y además Hay unos Grupos De disciplina Los consejos De disciplina Hasta en los cursos Cuando hay un profesor O una autoridad En el contexto escolar Resulta mucho más fácil La contención De los alumnos Ahora Para que sea efectiva El adulto Tiene que ser firme Ser congruente Que haya unos límites Y unos lineamientos En el colegio Que ampare al adulto Lo digo porque El adulto puede intervenir Siempre y cuando Tenga el apoyo De las autoridades Del colegio El ministro De educación Andrés Navarro Reconoció Que lo que ha sucedido En las escuelas Es parte De lo que se vive En el país Asegura Los niños Y niños Y adolescentes Que asisten A la escuela Representan Lo mejor De la población Si en alguna En alguna medida La escuela Es un espejo Donde se puede ver La sociedad dominicana Pero hay que recordar Que ahí está La población Menos viciada De la sociedad Son nuestros niños Nuestros jóvenes Que están ahí Que están menos permeados Por las deficiencias De la sociedad El ministerio de educación Pues no le ha dado La importancia A este Mecanismo Que tiene Porque los problemas De la escuela Se resuelven Con medidas educativas Y ahora va a ser En tanto María Teresa Cabrera Afirma que estos actos De violencia No se deben minimizar Pero las escuelas No están preparadas Para tomar medidas De inmediato Y evitar que se propague Este mal La escuela La escuela que nosotros Tenemos No es la que puede Dar respuesta A esa situación Tú tienes Aulas Sobrepobladas Tú tienes En un espacio Pensado Para 35 45 50 Y hasta 60 Estudiantes Los expertos Coinciden En que la jornada Extendida Es una oportunidad De mejorar Las condiciones Académicas Pero los programas Educativos Tienen que ser Reformulados E incluir Nuevas asignaturas Actividades Deportivas Y artísticas La jornada Extendida Es una buena idea Pero necesitamos Un programa Extendido Yo he tenido Maestros Hablando conmigo Intimidad Y me dicen Cuando llega la tarde No saben Qué hacer A veces Porque no hay Un programa Que cubre Todas las horas Con actividades Interesantes Para los estudiantes Entendemos Que es de lugar Que los padres Los maestros El Ministerio De Educación Creemos Las condiciones Atendibles A que el alumno Responda A lo que son Nuestras tradiciones A través De la educación Artística A través De la educación Física La jornada Extendida En mi opinión Ha sido Asumida Por parte Del gobierno Como Parte De la política Social Que aquí Tiene un sentido Más asistencialista Y clientelar Aseguran Las políticas Públicas Deben estar Dirigidas A promocionar Los valores Entre las familias Y es muy serio Esto Porque esos Adolescentes De hoy Son la República Dominicana Del mañana Y si no pasa Nada Sálvese Quien pueda De este país O sea Si esos Adolescentes Van a ser Mañana Los diputados Senadores Y presidentes Pues la suerte De este país No va a ser Bueno Pese A que el panorama Se torna Cada día Más oscuro Con la intención De concientizar Para que se detenga El morbo En las redes Un grupo De estudiantes Ha creado Un video Motivando A la no violencia Escolar Y así evitar La viralización De estos videos Que solo fomentan Más desorden No compartan videos Que inciten La violencia Las contiendas Y peleas No es lo único Que empaña La imagen De la escuela También Se han denunciado Casos de acoso Sexuales A niñas Todo parece Indicar Que la mayor Inversión Del 4% Está dirigida A la construcción De edificios Y modernos Planteles Pero se mantienen Las prácticas Y metodologías De siempre Estas imágenes Sin dudas Impactan A muchos niveles Y se necesita Mucho más De parte De las autoridades Para lograr Asumir medidas Que sean efectivas Evidentemente Hay muchos problemas Transversales En esta situación Pero al final Lo importante Es que se tomen Como una prioridad Y que se vayan tomando Medidas que mitiguen La generación De este tipo De conflictos Que al final No solamente Afectan A los estudiantes Involucrados Desde el punto De vista Físico Sino que también Generan un ambiente Nocivo De violencia En nuestras aulas De esta forma Señores Concluimos Con la entrega Del día de hoy Gracias por habernos Acompañado Nuevamente Nuestra felicitación A todas las madres Dominicanas En pantalla Nuestros contactos Ahí están Nuestras redes sociales Correos electrónicos Números telefónicos Queremos que se pongan En contacto Con nosotros Nos dejen saber Sus comentarios Sus inquietudes Y sus denuncias Y permitan que Zona 5 Siga siendo una voz Para todos los dominicanos Me despido Felicidades nuevamente A las madres dominicanas Soy Laura Castellano Nosotros nos vemos La próxima semana Hasta entonces Zona 5 Zona 5 Con Laura Castellanos Investigación Y sentido humano Es de Telemicro Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil